Ya llevamos cuatro grabados y ahorita estamos en el proceso del quinto material discográfico. Muchísimas gracias por el apoyo que hemos tenido por hacer de nuestros temas algo mejor y sentirse identificados con ellos. Estamos muy contentas y muy satisfechas con el trabajo que hemos estado haciendo porque hemos estado representando y logrado representar a mucha gente que se ha sentido identificada con nuestra música y eso es lo que queremos y esperamos. Recuerden también para toda nuestra gente que quiera empezar a seguir la huella a Póquer de Reina. Y nos pueden encontrar en Facebook como Póquer de Reinas. Nos pueden dar me gusta y van a ver todos los lugares donde hemos visitado. Nuestras fotos, presentaciones para contrataciones y lo que gusten. Ahí si nos gustan mandar un mensaje estaremos al pendiente para contestar. Y también nos pueden encontrar en Instagram como Póquer de Reinas, yo en bajo, oficial. Ahí también tenemos algunas imágenes de donde hemos visitado y nos pueden visitar también en YouTube. Tenemos unos videos. Han sido algunos de los lugares que hemos visitado y nuestra gente los ha recibido muy bien. Es una gran satisfacción para nosotras porque sabemos que ese esfuerzo que estamos haciendo ha valido la pena y bueno, que podamos llevar nuestra música a diferentes lugares y sobre todo aquí en Mojaca. Estamos muy contentos ya que nuestra gente de Mojaca nos ha recibido muy bonito. Hemos visitado lo que es Sierra Juárez, Sierra Mique, Sola de Vega, Valles Centrales, muy parte de la Amistad, muchísimas gracias a toda la gente que nos ha recibido con los ojos abiertos. Para nosotros es algo muy bonito, son recuerdos que nos llevamos en el corazón porque cada lugar es diferente. Y recuerden, nosotras somos Póquer de Reinas. ¡Póquer de Reinas! ¡Póquer de Reinas! ¡Póquer de Reinas!